Con el poder de Greycore. Wissi, mi llanta. Mira que yo andaba buscando una chica como tú que se mueva sexy al bailar. Que cuando llegue a la disco se forme un revolucionario y comience todo el mundo a mirar. La chica bombástica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te vea santa? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te vea santa? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te vea santa? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te vea santa? Yo quiero un canto de ese arroz con pollo. El pantalón apretado que se le marque el pollo. Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo. Me papea, entonces yo me desarrollo y dale duro al tren. Que conmigo se irá. Ella sabe que doble con besos se la comerá. Ella sabe que quedará, que rico lo pasará. Se va con el novio, pero volverá. La chica bombástica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te vea santa rica? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te vea santa rica? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? ¿Quieres hacer maldades? Aquí todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales Quiere que la hagas y me tira las señales ¿Lo quieres duro? Pues le meto a su incompleto El party repleto, en lo oscuro y todo discreto Yo hago lo que tú me digas, baby, lo prometo Pégame ese bumper que yo le someto Mami callao, dime mami Vacilando en el party Se prende en candela y es como un tsunami Yo soy su papi y en mi casa hacemos el afloar party Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco se forme un revolucion Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bombástica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas arriba Damas y caballeros Conocido mundialmente como la gerencia W en sociedad con Yandel El dúo dinámico, baby Bebé, lo tuyo es Naturola Poderosa, independiente Y sabemos que eres una sandunguera Bombástica J. Candy Dile ahí, mami Nosotros estamos aqueados La Champions League Oye, bacalao La Champions League Con el poder de Greycore Mira que yo andaba buscando Una chica como tú Que se mueva sexy a la bailar Que cuando llegue a la disco Se forma un revolú Y comienza todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas arriba Se rectangular La chica bombástica, sexy, fantástica La chica bombástica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas arriba Yo quiero un canto de ese rock con pollo El pantalón apretado que se le marque el bollo Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo Me golpea, entonces yo me desarrollo Y dale duro al que conmigo se irá Ella sabe que doble con besos se la comerá En casa se quedará, que rico la pasará Se va con el novio, pero volverá La chica bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? ¿Quieres hacer maldades? Aquí todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales Quiere que la hagas y me tira las señales ¿Lo quieres duro? Pues le meto a su incompleto El party repleto, en lo oscuro Y todo discreto Yo hago lo que tú me digas, baby, lo prometo Pégame ese bumper, que yo le someto Mami callao, dime mami Oh, vacilando en el party Se prenden candela y es como un tsunami Yo soy su papi y en mi casa hacemos el aflor party Indica y andé Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco se forma un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy y fantástica El dúo dinámico, baby Bebe lo tuyo es Naturola Poderosa Independiente Y sabemos que eres una sandunguera Bombástica J. Candy Let's go Dile ahí mami Nosotros estamos hackeados La Champions League We see me yandé Oye bacalao La Champions League Con el poder de Greycore Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco se forma un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas ahorita? Bum, bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas ahorita? Bum, bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas ahorita? Con bombástica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas ahorita? Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón apretado que se le marque el bollo Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo Me guapea, entonces yo me desarrollo Y dale duro al traje, que conmigo se irá Ella sabe que doble con besos se la comerá En casa se quedará, que rico la pasará Se va con el novio, pero volverá La chica bombástica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas ahorita? Boom, boom, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas ahorita? Boom, boom, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas ahorita? Boom, boom, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas ahorita? ¿Quieres hacer maldades? Aquí todo se vale lo que estoy esperando es que te respales, quiere que la hagas y me tira las señales, lo quieres duro, pues le meto a su incompleto, el party repleto, en lo oscuro y todo discreto, yo hago lo que tú me digas baby lo prometo, pégame ese bumper que yo le someto, dime mami, vacilando en el party, se prende en candela y es como un tsunami, yo soy su papi y en mi casa hacemos que la flor party indica y ande, mira que yo andaba buscando una chica como tú, que se mueva sexy al bailar, que cuando llegue a la disco se forme un revolú y comience todo el mundo a mirar, la chica bombástica, sexy fantástica, cual es la técnica pa' que te veas tan rica, bomb bombástica, sexy fantástica, cual es la técnica pa' que te veas tan rica, bomb bombástica, sexy fantástica, cual es la técnica pa' que te veas tan rica, bomb bombástica, sexy fantástica, cual es la técnica pa' que te veas tan rica. Damas y caballeros, conocido mundialmente como la gerencia, W en sociedad con Yandel, el dúo dinámico baby, bebé lo tuyo es naturola, poderosa, independiente, y sabemos que eres una sandungara. Bombástica, Jerry Candy Dile ahí mami Nosotros estamos atiados La Champions League Oye bacalao La Champions League Con el poder de Greycore Mira que yo andaba buscando Una chica como tú Que se mueva sexy a la bailar Que cuando llegue a la disco Se forme un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas ahorita? Boom, boom, básica, sexy, fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas ahorita? Yo quiero un canto de ese arroz con pollo, el pantalón apretado que se le marque el bollo. Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo, me golpea, entonces yo me desarrollo y dale duro. Que conmigo se irá, ella sabe que doble con besos se la comerá, en casa se quedará, que rico la pasará, se va con el novio, pero volverá. La chica bombástica, sexy, fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy, fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy, fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy, fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? ¿Quieres hacer maldades? Dale. Aquí todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales, quiere que la hagan y me tira las señales, lo quieres duro, dale. Pues le meto a su incompleto, el party repleto, en lo oscuro y todo discreto, yo hago lo que tú me digas, baby, lo prometo, pégame ese bumper que yo le someto, dime mami, vacilando en el party, se prenden candela y es como un tsunami, yo soy su papi y en mi casa hacemos el aflor party, indica y andé. Mira que yo andaba buscando una chica como tú, que se mueva sexy al bailar, que cuando llegue a la disco se forme un revolú y comience todo el mundo a mirar. La chica bombástica, sexy y fantástica, ¿cuál es la técnica para que te veas súper rica? Un bombástico, sexy y fantástica, ¿cuál es la técnica para que te veas súper rica? Damas y caballeros Conocido mundialmente como la gerencia W en sociedad con Yandel El dúo dinámico, baby Bebe, lo tuyo es Naturola Poderosa Independiente Y sabemos que eres una sandunguera Nosotros estamos adiados La Champions League Oye, bacalao La Champions League Con el poder de Greycore Mira que yo andaba buscando Una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco Se forma un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas sarrita Boom, boom, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas sarrita Boom, boom, básica Sexy fantástica Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón apretado que se le marque el pollo Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo Me guapea Me guapea Entonces yo me desarrollo Y dale duro Que conmigo se irá Ella sabe que doble con besos se la comerá En casa se quedará Que rico la pasará Se va con el novio Pero volverá La chica bombástica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas sarrita Boom, boom, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas sarrita Boom, boom, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas sarrita Boom, boom, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas sarrita ¿Quieres hacer maldades? Aquí todo se vale Lo que estoy esperando es que te respales Quiere que la hagan Me tira las señales ¿Lo quieres duro? Pues le meto a su incompleto El party repleto En lo oscuro Y todo discreto Yo hago lo que tú me digas Baby, lo prometo Pégame ese bumper Que yo le someto Mami callao Dime mami Oh Vacilando en el party Se prende en candela Y es como un tsunami Yo soy su papi Y en mi casa Hacemos el afloj party Indica y andé Mira que yo andaba buscando Una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco Se forma un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Boom, boom Básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Boom, boom Básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Boom, boom Boom, boom Básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Yeah Damas y caballeros Conocido mundialmente como la gerencia W en sociedad con Yandel El dúo dinámico baby Bebé lo tuyo es Naturola Poderosa Independiente Y sabemos que eres una sandunguera Bombástica J. Candy Blackjack Dile a mi mami Nosotros estamos atiaos La Champions League Wisin y Yandel Oye bacalao La Champions League La gerencia Con el poder de Greycore Wisin y Yandel Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco se forme un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Boom, boom Básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Boom, boom Básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón apretado que se le marque el bollo Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo Me papea Entonces yo me desarrollo y dale duro al crack Que conmigo se irá Ella sabe que doble con besos se la comerá Que en casa se quedará Que rico la pasará Se va con el novio Pero volverá La chica bombástica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Boom, boom Básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Boom, boom Básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Boom, boom Básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Sigue, me gusta, ¿quieres hacer maldades? A ti todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales. Quiere que la hagas y me tira las señales. ¿Lo quieres duro? Pues le meto a su incompleto. El party repleto, en lo oscuro y todo discreto. Yo hago lo que tú me digas, baby, lo prometo. Pégame ese bumper que yo le someto. Mami, callao. Dime, mami. Vacilando en el party. Se prende en candela y es como un tsunami. Yo soy su papi y en mi casa hacemos el aflorpar. Indica y andé. Mira que yo andaba buscando una chica como tú. Que se mueva sexy al bailar. Que cuando llegue a la disco se forme un revolú. Y comience todo el mundo a mirar. La chica bombástica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Damas y caballeros. Conocido mundialmente como la gerencia. W en sociedad con Yandel. El dúo dinámico, baby. Bebé, lo tuyo es Naturola. Poderosa. Independiente. Y sabemos que eres una sandunguera. Bombástica. J. Candy. Let's go. Dile ahí, mami. Nosotros estamos atiaos. La Champions League. Luis y mi yandor. Hoy de Bacalao. La Champions League. La gerencia. Con el poder de Greycore. Luis y mi yandor. Mira que yo andaba buscando una chica como tú. Que se mueva sexy al bailar. Se va a una bandolera. Que cuando llegue a la disco se forme un revolú. Y comience todo el mundo a mirar. La chica bombástica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Yo quiero un canto de ese arroz con pollo. El pantalón apretado que se le marque el pollo. Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo. Me guapea, entonces yo me desarrollo y dale duro al tránsito que conmigo se irá. Ella sabe que doble con besos se la comerá. La chica bombástica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Y quieres hacer maldades Aquí todo se vale Lo que estoy esperando es que te respales Quiere que la hagas Y me tira las señales Lo quieres duro Pues le meto a su incompleto El party repleto En lo oscuro y todo discreto Yo hago lo que tú me digas, baby, lo prometo Pégame ese bumper que yo le someto Dime mami Vacilando en el party Se prende en candela Y es como un tsunami Yo soy su papi Y en mi casa se mace la flor party Indica y andé Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco Se forme un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Bum, bum, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Bum, bum, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Bum, bum, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Damas y caballeros Conocido mundialmente como la gerencia W en sociedad con Yandel El dúo dinámico, baby Bebé, lo tuyo es Naturola Poderosa Independiente Y sabemos que eres una sandunguera Bombástica Bombástica Y el candy Y el candy Y el candy Dile a mi mami Nosotros estamos atiaos La Champions League Luis y el yandor Oye, bacalao La Champions League Con el poder de Greycore Wisin y yandor Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Se va a grabar bandolera Que cuando llegue a la disco Se forme un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica Sexy fantástica Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón apretado que se le marque el pollo Llego tu criollo, yo siempre lo apoyo Me guapea, entonces yo me desarrollo y dale duro allá, que conmigo se irá, ella sabe que doble con besos se la comerá, en casa se quedará, que rico la pasará, se va con el novio, pero volverá. La chica bombástica, sexy y fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bum, básica, sexy y fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? ¿Quieres hacer maldades? A ti todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales, quiere que la hagas, retira las señales, lo quieres duro, pues le meto a su incompleto. El party repleto, el oscuro y todo discreto, yo hago lo que tú me digas baby lo prometo, pégame ese bumper que yo le someto, dime mami, vacilando en el party, se prende en candela y es como un tsunami, yo soy su papi y en mi casa hacemos el aflor party, indica y andé. Mira que yo andaba buscando una chica como tú, que se mueva sexy al bailar, que cuando llegue a la disco se forme un revolú y comience todo el mundo a mirar. La chica bombástica, sexy y fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? La chica bombástica, sexy y fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? La chica bombástica, sexy y fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? La chica bombástica, sexy y fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Damas y caballeros Conocido mundialmente como la gerencia W en sociedad con Yandel El dúo dinámico, baby Bebé, lo tuyo es Naturola Poderosa Independiente Y sabemos que eres una sandunguera Nosotros estamos aqueados La Champions League Oye, bacalao La Champions League Con el poder de Greycore Mira que yo andaba buscando Una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco Se forma un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas Sarrita Boom, boom, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas Sarrita Boom, boom, básica Sexy fantástica Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón apretado que se le marque el pollo Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo Me guapea Me guapea Entonces yo me desarrollo Y dale duro Que conmigo se irá Ella sabe que doble con besos se la comerá Que en casa se quedará Que rico la pasará Se va con el novio Pero volverá La chica bombástica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas Sarrita Boom, boom, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas Sarrita Boom, boom, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas Sarrita Boom, boom, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas Sarrita Pues le meto a su incompleto, el party repleto, en lo oscuro y todo discreto, yo hago lo que tú me digas, baby, lo prometo, pégame ese bumper que yo le someto, dime mami, vacilando en el party, se prende en candela y es como un tsunami, yo soy su papi y en mi casa se mace la flor party, indica y andé. Mira que yo andaba buscando una chica como tú, que se mueva sexy al bailar, que cuando llegue a la disco se forme un revolú y comience todo el mundo a mirar. La chica bombástica, sexy fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bombástica, sexy fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Damas y caballeros, conocido mundialmente como la gerencia, W en sociedad con Yandel, el dúo dinámico baby, bebé lo tuyo es Naturola, poderosa, independiente y sabemos que eres una sandunguera. Bombástica, Jerry Candy. ¡Gracias! Dile ahí, mami. Nosotros estamos atiados. La Champions League. ¡Wisley Yandé! Oíle, bacalao. La Champions League. ¡La Gerencia! Con el poder de Greycore. ¡Wisley Yandé! Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco se forme un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas arrita? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas arrita? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas arrita? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas arrita? Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón apretado que se le marque el bollo Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo Me papea, entonces yo me desarrollo Y dale duro al que conmigo se irá Ella sabe que doble con besos se la comerá Que en casa se quedará, que rico la pasará Se va con el novio, pero volverá La chica bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas arrita? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas arrita? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas arrita? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas arrita? ¿Quieres hacer maldades? Aquí todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales, quiere que la haces, me tira las señales, lo quieres duro, pues le meto a su incompleto, el party repleto, en lo oscuro y todo discreto, yo hago lo que tu me digas baby lo prometo, pégame ese bumper que yo le someto, dime mami, vacilando en el party, se prende en candela y es como un tsunami, yo soy su papi Y en mi casa hacemos el floor party, indica y andé Mira que yo andaba buscando una chica como tu, que se mueva sexy al bailar, que cuando llegue a la disco se forme un revolu, y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy y fantástica, cual es la técnica pa' que te veas rica Bum, bum, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bandida Bum, bum, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Damas y caballeros Conocidos mundialmente como la gerencia W en sociedad con Yandel El dúo dinámico, baby Bebé, lo tuyo es Naturola Poderosa Independiente Y sabemos que eres una sandunguera Bomb, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Dile a mi mami Nosotros estamos hackeados La Champions League W en sociedad Oye, bacalao La Champions League La gerencia Con el poder de Greycore Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco Se forma un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? ¿Cómo me dices? Boom, boom, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' quien te vea tan rica? Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón apretado que se le marque el bol Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo Me guapea, entonces yo me desarrollo Y dale duro al tren que conmigo se irá Ella sabe que doble con besos se la comerá En casa se quedará, que rico la pasará Se va con el novio, pero volverá La chica bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' quien te vea tan rica? Bum, bum, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' quien te vea tan rica? Bum, bum, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' quien te vea tan rica? Bum, bum, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' quien te vea tan rica? ¿Quieres hacer maldades? Aquí todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales Quiere que la hagas y me tira las señales Lo quieres duro Pues le meto a su incompleto El party repleto En lo oscuro y todo discreto Yo hago lo que tú me digas, baby, lo prometo Pégame ese bumper que yo le someto Dime mami Vacilando en el party Se prende en candela y es como un tsunami Yo soy su papi y en mi casa hacemos el aflor party Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco se forme un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bandida Boom, boom, básica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Damas y caballeros Conocido mundialmente como La Gerencia W en sociedad con Yandel El dúo dinámico, baby Bebé, lo tuyo es Naturola Poderosa Independiente Y sabemos que eres una sandungera Dile ahí, mami Nosotros estamos atiados La Champions League Oye, bacalao La Champions League La Gerencia Con el poder de Greycore Mira que yo andaba buscando Una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco Se forme un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas a la risa Boom, boom, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas a la risa Boom, boom, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón apretado Que se le marque el bollo Llegó tu criollo Yo siempre lo apoyo Me papea Entonces yo me desarrollo Y dale duro Que conmigo se irá Ella sabe que doble con beso Se la comerá En casa se quedará Que rico la pasará Se va con el novio Pero volverá La chica bombástica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas a la risa Boom, boom, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' quien te vea tan rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' quien te vea tan rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' quien te vea tan rica? ¿Quieres hacer maldades? Aquí todo se vale Lo que estoy esperando es que te respales Quiere que la hagas Retira las señales Lo quieres duro Pues le meto a su incompleto El party repleto En lo oscuro Y todo discreto Yo hago lo que tú me digas, baby, lo prometo Pégame ese bumper Que yo le someto Dime mami Vacilando en el party Se prende en candela Y es como un tsunami Yo soy su papi Y en mi casa hacemos el aflor party Mira que yo andaba buscando Una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco Se forma un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica Sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica Sexy fantástica Doble U en saciedad con Yandel El dúo dinámico, baby Bebé, lo tuyo es Naturola Poderosa Independiente Y sabemos que eres una sandunguera Bombástica J.Candy 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 Siento ese arroz con pollo, el pantalón apretado que se le marca el pollo. Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo, me guapea. Entonces yo me desarrollo y dale duro al que conmigo se irá. Ella sabe que doble con besos se la comerá. En casa se quedará, que rico la pasará. Se va con el novio, pero volverá. La chica bombástica, sexy y fantástica. ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica. Bombástica, sexy y fantástica. frighten ti te veas tan rica. Si te veas tan rica, ov款 y döne, pero披 andar y troceba lo pよosas. Esa es la técnica, questionable qué Amén. 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 La la comerá, en casa se quedará. ¿Qué grito la pasará? Se va con el novio, pero volverá. Las chicas bombastica, sexy fantástica, ¿cuál es la técnica?, pa' que te vea tan rica. Bum, bum, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica? Pa' que te vea tan rica. Bum, bum, básica, sexy fantástica. ¿Cúál es la técnica? Pa' que te vea tan rica, bum, bum, básica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica? Sigue, no me gusta, ¿quieres hacer maldades? Aquí todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales. Quiere que la hagas, me tira las señales. ¿Lo quieres duro? Pues le meto a su incompleto. El party repleto, en lo oscuro y todo discreto. Yo hago lo que tú me digas, baby, lo prometo. Pégame ese bumper que yo le someto. Mami, callao, dime mami, oh. Vacilando en el party. Se prende en candela y es como un tsunami. Yo soy su papi y en mi casa se mace la flor party. Mira que yo andaba buscando una chica como tú que se mueva sexy al bailar. Que cuando llegue a la disco se forme un revolú y comience todo el mundo a mirar. La chica bombástica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, boom, básica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Damas y caballeros. Conocido mundialmente como la gerencia. W en sociedad con Yandel. El dúo dinámico, baby. Bebé, lo tuyo es Naturola. Poderosa. Independiente. Y sabemos que eres una sandunguera. Bombástica. Jerry Candy. Black Day. Dile ahí, mami. Nosotros estamos hackeados. La Champions League. Wisin y Yandel. Oye, bacalao. La Champions League. La gerencia. Con el poder de Greycore. Wisin y Yandel. Mira que yo andaba buscando una chica como tú. Que se mueva sexy al bailar. Se va a una bandolera. Que cuando llegue a la disco se forme un revolucion. Y comience todo el mundo a mirar. La chica bombástica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Yo quiero un canto de cerró con pollo. El pantalón apretado que se le marque el pollo. Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo. Me golpea, entonces yo me desarrollo y dale duro. Que conmigo se irá. Ella sabe que doble con besos se la comerá. En casa se quedará. Qué rico la pasará. Se va con el novio, pero volverá. La chica bombástica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Si quieres hacer maldades, a ti todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales, quiere que la hagas y me tira las señales, lo quieres duro, pues le meto a su incompleto, el party repleto, en lo oscuro y todo discreto, yo hago lo que tu me digas baby lo prometo, pégame ese bumper que yo le someto, dime mami, vacilando en el party, se prende en candela y es como un sur. Yo soy su papi y en mi casa se me hace la flor party, indica y andé. Mira que yo andaba buscando una chica como tú, que se mueva sexy al bailar, que cuando llegue a la disco se forme un revolú y comience todo el mundo a mirar. La chica bombástica, sexy y fantástica, ¿cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, 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 boom ¡Suscríbete al canal! 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 Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way now Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way now Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way now Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way now Y tú sabes, hey, there's no way now ¿Cuál es la técnica? Yo hago lo que tú me digas, baby, lo prometo Pégame ese bumper que yo le someto Dime mami, vacilando en el party Se prende en candela y es como un tsunami Yo soy su papi y en mi casa se mace la flor party Indica y andé Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco se forme un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Boom, boom, básica Sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Boom, boom, básica Sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Boom, boom, básica Sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas tan rica Damas y caballeros Conocido mundialmente como la gerencia W en sociedad con Yandel El dúo dinámico, baby Bebé, lo tuyo es Naturola Poderosa Independiente Y sabemos que eres una sandunguera Dile ahí, mami Nosotros estamos atiados La Champions League Oye, bacalao La Champions League La Gerencia Con el poder de Greycore Wisin y Yandel Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco Se forma un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas sarrita Boom, boom, básica Sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas sarrita Boom, boom, básica Sexy, fantástica Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón apretado que se le marque el bollo Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo Me guapea Me guapea Entonces yo me desarrollo y dale duro Que conmigo se da Ella sabe que doble con besos se la comerá En casa se quedará Que rico la pasará Se va con el novio Pero volverá La chica bombástica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica? Pa' que te veas sarrita Boom, boom, básica Sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' quien te vea tan rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' quien te vea tan rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' quien te vea tan rica? ¿Quieres hacer maldades? Aquí todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales Quiere que la hagan, me tira las señales ¿Lo quieres duro? Pues le meto a su incompleto El party repleto En lo oscuro Y todo discreto Yo hago lo que tú me digas, baby, lo prometo Pégame ese bumper que yo le someto Mami callao, dime mami Vacilando en el party Se prende en candela y es como un tsunami Yo soy su papi y en mi casa hacemos el afloar party Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco se forma un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica La chica bombástica sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, bombástica sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, bombástica sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Damas y caballeros Damas y caballeros Conocido mundialmente como la gerencia W en sociedad con Yandel El dúo dinámico, baby Bebé, lo tuyo es Naturola Poderosa Independiente Y sabemos que eres una sandunguera Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco se forma un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, bombástica sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, bombástica sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Boom, bombástica sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas tan rica? Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón apretado que se le marque el pollo Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo Me golpea, entonces yo me desarrollo Y dale duro Que conmigo sea Ella sabe que doble con besos se la comerá